un dulce que pica ya vale de las que no pican, la malicia dos paletitas de esas los bombones ah, bombones mirá, no le voy a dejar al niño si no, se va a enfermar no para que, para vos no para el niño aquel día el niño que tiene ahí en brazos miren, se le había cruzado un dulce y por Dios un poquito más y se iba con San Pedro wow, veo algo diferente y ahí en esa pantalla vaya entonces, bichos no vi que nada diferente ahí en la pantalla ¿a dónde? y como que ahí amplió la casa si, eso lo quería decir yo vengan para acá el último video que grabé fue donde yo les dije que iba a hacerle un cambio radical a la casa y miren suscriptores bellos miren, miren, miren para los que no vieron ahí era el corredor y miren lo convertí en cuarto ven está bonita Joel, vení a grabar ahí voy a vivir yo ¿ah? a ver si está así prohibido ahí graban vamos a ver les quiero hablar presencial vengan, acérquese como les quería comentar yo a los suscriptores que este cuarto que está aquí hay una buena fila así todos porque vamos juntos en el equipo para recibir a nuestros bellos suscriptores esto va a pasar a la par mía usted va a ser el hombre mío entonces para ustedes queridos suscriptores todo esto que estoy construyendo no crean que que es solo por construirlo sino que el propósito de agrandar la casa de hacerle dos cuartos es porque de vez en cuando nos vienen a visitar suscriptores bellos hermosos y a mí me da no sé qué ofrecerles mi cama donde yo duermo y ya les he ofrecido a varios suscriptores y solo como dos se han quedado entonces yo decidí mejor construir el cuarto construir aquí un cuarto donde voy a hacer dos cuartos quiero decir solo que la casa lo estoy agrandando le grabé un video cuando me fui para 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 México donde iban a comenzar a construir entonces ahorita que vine en México todavía no han terminado y el propósito mío era de que esa construcción ya tendría que estar terminada porque yo se las iba a dar a mi familia mexicana que vive allá ahí es donde ellos iban a quedar pero lastimosamente trabajaron según me han dicho día y noche estuvieron trabajando pero no se pudo porque era demasiado trabajo y aparte que no encontrábamos gente para trabajar y los materiales y todo entonces pero ahorita ya casi van terminando así que les voy a dar un recorrido por toda la casa para que ustedes vean y como les digo otra vez verdad todo esto es para los suscriptores ¿por qué es para los suscriptores Jessica? para que aquí es para los suscriptores para que estén más cómodos con más espacio cuando quieran venir ellos cabal cabal eso es para cuando vengan en vez de así como vino aquella suscriptora con suscriptor que les estuvieron perdidos que no conocían se pueden quedar aquí ya si quieren que nosotros lleguemos a Rillo a la playa aquí estamos más cerca un mandado todo esto Chimerín me dice que viene un suscriptor un ejemplo viene que dar unos sus tres días aquí y te dice a vos Chimerín quiero que me vas a comprar papel allá a la tienda yo voy vas y una bicicleta rápido rápido pero no la vas a cobrar no 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 viene acá que yo me manda a comprar el papá que yo me manda a comprar el papá de la coca y vos el mandadero pero siempre le da dos coras porque no cobra no mi tío Toño se la da porque él quiere la que cobra la coca y la que no le da nada si una coca de dos aquel día me manda a comprar hasta el joelito 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 a vos el que más te usa si la coca me llama yo digo algo importante anda comprame el 6b o tal cosa obvio digo yo también quiera una coca una coca para la gasolina me va a dar si para la gas para la moto para la moto pero que nada solo te usa aquel día te di una coca para mí no eso no hamburguesa no tenía hamburguesa nada que un su verdura hamburguesa porque nosotros comimos una pizza que quiere que compre la coca que quiere que compre que coma verdura cebolla todo eso y que te manda a comprar hamburguesa que coma esto porque yo quería comer también esta barriga pizza te quería quitar se ponga dieta tiene que estar picnic igual que yo mira ya se le ve la panza ya se le ve la panza ya entonces le vamos a dar un tour a la gente ya huele rico el pollo primero está el cuarto miren se ve ahorita lo que están poniendo es prácticamente la cerámica se acuerdan suscriptores que les dije que esa que está allí la van a es ventana miren aquí van a poner cerámica ahorita van a poner cerámica miren no se puede parar ahí susto y aquí no ahí no vaya esta ya aguanta ya vas esto todo esto aguanta ya miren 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 se acuerdan como era como jéssica una su casita así si era usted miren con un cuartito de esto jéssica vayan mi casa prácticamente es de aquí para allá es mi casa pero jéssica una casita así miren si o no para que usted para que usted viva miren 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 esta es la ventana que yo les dije que iba a ver la otra ventana la otra ventana y así y ya después vamos a ver vamos a ver si quitamos este color fello y lo vamos a poner de este mismo vaso esto porque es de quitar esto el color es de coblock no pues si pero la vamos a echar de coblock es que a mi me gusta más así si la verdad que me gusta pintura pintura tal vez más adelante la voy a pintar así pero que fresco siento mi escuela a ver que te parece paul que es la mía entonces poco a poquito no está bonito Susto está bonito la verdad que Susto ha trabajado duro para 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 construir esto 10 días 10 días 10 y noche de 7 a de 7 a 8 Toto él es tu papá trabajador así vas a salir vos así vas a salir Toto te ayudas a jalar con la patineta al arregado bueno 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 como cuánto ahorita que falta más solo poner ya la última cerámica lo porcelana y relleno los la ventana más tarde la ventana las puertas pistales y el socal cuando quedan ajá y la pintada y la pintada cuál pintada la pintada la pared y la pared ah pero afuera pintar de color más adelante es que ahorita lo que quiero es más que todo es que pongan foco porque voy a poner foco los focos allá afuera las ventanas o sea prácticamente lo que quiero es equiparla ¿me entiendes? ya después los detallitos esos de pintura después aquí ya mañana va a estar listo ya si vienen a escalar pero ahora me van a ir a poner los balcones y después voy a comprar las ventanas para ponerla esas ventanas de ahí van a ser eliminadas bueno esta va a ser eliminada la vamos a eliminar la vamos a poner block y va a quedar como pared esta ventana de aquí la vamos a quitar y la voy a hacer puerta para que tenga acceso a mi de un solo a mi sala un ejemplo me dice paul ay no no quiero ir a bañarme a bañarme ahí directo se va a entrar y vas a ir a bañarte al baño si hace una comida en la cuaca y le cae mal y tiene que quitar y te destapar y tiene que le dar la gran vuelta le sale porque a ver que digo yo que usted malía bueno entonces quedó muy bonito y o sea en 10 días sorprende que ah y no solo eso vengan aquí les voy a enseñar otro bicho por favor no me vayan para bueno toda esta basura después la vamos a jalar si la vamos a tomar después de quemar vengan para acá miren de este otro lado se acuerdan de que allí tenía el gran corredor y la galera ahí donde celebramos el cumpleaños de la ah del chelito y de la cuaca entonces entonces ese que está allí prácticamente lo hice cuarto y aquí mandé a tirar tres camionadas de tierra volquetadas ah volquetadas tres volquetadas de tierra que eso de aquí miren todo esto para acá la idea es que voy hasta aquí miren hasta aquí va a llegar el corredor desde aquí desde aquí hasta aquí hasta allá hasta la casa al nivel de la casa va a ser corredor les digo por qué porque así vamos a tener hasta más espacio para que nosotros grabemos hagamos juegos y aparte va a estar a la pared para los mangos con este gran corredor que vamos a hacer este corredor grande hasta vamos a poner unas cuatro hamacas allí y miren ahí viene ahí viene la brisa nos va a pegar el palo de mango que está cargado de mangos o sea chulada hoy sí va a quedar chulada entonces qué les parece chulada va a quedar bonito va a quedar bonito con hacer todo terminado a veces cuando le hacemos una piscina aquí también no bien en medio un hoyo y le doy una motilla bulla ay este huevo bien los ríos ya se secaron paquel ya se secaron los ríos ya se secaron los ríos que él va un charquito de agua ay fíjate cuando vamos a rescatar vamos a rescatar a rescatar no te creo si los grandes me los das a mí yo me los como no a rescatar si a rescatar vamos a ir a rescatar si a jari en la presa porque a la presa le están echando bastante pescado hasta cangrejos metieron allá ¿cuándo vamos a ir a rescatar el pescado? vamos mañana 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 bien mañana vamos vamos mañana si quieren a rescatar pescado ¿ah? a rescatar pescado se están sacando los ríos vamos ¿ah? si vamos mañana no ir a tres la llena y mañana si pero viene hasta las cinco de la tarde entonces vamos tempranito la voy a traer eso va a ir a la escuela si va a ir a la escuela hoy tenés que ir tenés que ir vaya pues si entonces entonces bichos toda esta construcción que estoy haciendo es por eso para para los suscriptores para que todo esté está caliente para que atender bien a los suscriptores que vengan pues en pocas palabras bueno entonces bichos creo que hasta aquí vamos a dejar estos videos y nos vemos hasta la próxima rescatando pescado si vamos a ir a rescatar pescado ahorita porque ya van a la escuela ¿quién quiere ir a la escuela? yo yo no tengo clase vaya si mañana si tienes clase si tienes clase mañana vamos a ir los tempranitos a rescatar pescado pero vos ves a la escuela no te emociones así que nos vemos hasta la próxima niños salud papá vámonos